Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca di un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar, lo que Dios irá a hacer Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, siento que te alaba, que está llorando alaba El reba, alaba, que está sufriendo alaba No importa alaba, tu alaba se les cruzará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Que alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Oye Dani, alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender, lo que Dios está hablando Cuando él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar, lo que Dios irá a hacer Cuando él extiende sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, es la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no importa alaba Para el alma se les cruzará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Cuando sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Descibirá dropdown ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!